Aquí yo lo estoy amando, mi primo cumpleaños, el año le va llegando Con el palco, el trimarán que aquí lo está festejando Y el cariño de su gente que aquí lo viene adornando Y aquí lo viene adornando que el cariño de su gente Este hombre en la casa de él es demasiado complaciente Que mi Dios me la bendiga pero eso sí fue por siempre Para que se le produzca todos los días de su mente Todos los días de su mente para que usted le produzca Esta fiesta tan bonita donde el mundo aquí disfruta Es una fiesta tan criolla con arpa, cerveza y yuca Y las voces de los coperos con fama está cabuta Con fama está cabuta que la voz de los coperos Para que el mundo se ve esto me voy a quitar el sombrero Para que usted reconozca que yo soy un caballero Yo quiero que usted le den un aplauso al cumpleañero Un aplauso que se escucha desde el carácter turén Y la linda serenata como todito lo ven Y una fiesta tan criolla con los papá milteros es Hoy, papá milteros es una serena sambaiolla Pero la pensión que tengo en el pecho de mi aboya Yo no te voy a discutir de José Francisco Montoya Soy la mas panára negra que para ficar se enrolla Que para picarse en rollo era la más panora negra, soy el hijo del carros que aburría más chumafiera, el que se escucha cantando como la misma cera, con la música llanera, con el carran en quien pierda. ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué siente aquí de la música llanera! Anto, maestro, no te duermas que si va a haber tapa afuera, porque yo sé que Marín es la zona guerrillera, y aquí el carran esta tarde lo posible es que se muera. Lo posible es que se muera el carran esta tarde, el cigüeñón de la copa lo voy a meter en un balde, Le dijo usted que en su cara, muchacha, no seas cobardes con la golpiza que le doy al cuerpo de lejate. El cuerpo de lejate con la golpiza que le doy. Escucha, digo, cerrado, pájame, no, que me voy. Soy lento como seguro, yo soy como el morroco. Soy la Guardia Nacional que siempre ocupo y convoy. Que siempre ocupo y convoy en la Guardia Nacional. Eso suyo, en búsqueda suyo, es lo que se fue a mojonear. Le voy a decir, su cara, no se vaya a disjutar. Para ese firme soldado que yo soy el general. Para ese firme doblado, cálleme, dada poruca, que ahora es que estoy inspirado. El tracito usted que toque, yo también lo ha comenzado. Para la gente de Varina, les canto un par de doblados. Les canto un par de doblados, para la gente de Varina. Con una garganta que hoy día pasa en cristalina. Que se lo pacho de mi ser como fuera gasolina. La garganta de este pollo, ninguno pues lo adivina. Ninguno pues lo adivina la garganta de este pollo. Pero la mía va naciendo y me en pleno desarrollo. Más de melodía con él, cuando acá es el compollo. Más de esta bajona de negra, porque le consigue el rollo. Porque le consigue el rollo, más todo loco a Mara Negra. Oiga y le digo, cantando muchachito se me queda. Mejor que él se calla y mejor que se enreda. Con la música y coperona y coplero que me prueba. Que el coperón que me prueba con la música y coplero. Roberto ya se me escucha en todito el mundo entero. Usted sabe que yo soy Oriundo Guayabalero. Y tengo la mala maña de paratar a los copleros. De paratar a los copleros y tiene la mala maña. Yo soy una puta suya, está blanda, es pura queña. Le voy a decir, cantando yo le pico las pestañas. Voy a buscar una maceta para yo no ser esta araña. Yo soy un monoma de esta. De lo que esto me trataste en el arco hace fragueta. Le voy a meter la frente al tiro de mi escopeta. Yo soy el genio más grande que ha parido este planeta. Tengo que entender que el genio más grande. Ese es un borrachito que se me racó con grande. Paisano mío, tú tienes un hombre arruinado. La pata de este arribo en tierra y por pojante. Y lo encierro y por pojante en la pata de este mango. Usted sabe, compadito, ya no le voy aclarando. Que al pie de la camoruca, ahorita yo estoy cantando. En Venezuela y el mundo, ahorita manda este pan. Y ahorita me la traje a Venezuela del mundo. Se son pantallos de él, el hombre está moribundo. Le saco una puñalada en el corazón profundo. Apeto que aquí se muere en minutos y segundos. Y ahora en segundos te cuento que a mí se muere. Yo no me voy a morir porque cumplo los deberes. El carajo de palmarito con el cigüeñal no puede. A mí te lo buscan los machos y me atacan las mujeres. Ese sueño es que usted está hablando un carapacho. Le voy a decir la historia del pobre mamarracho. Lo votó la mujercita porque le ponía los cachos. A mí me dio los cachos, me votó la mujercita. Pero ella me abandonó y me conseguió otra más bonita. Porque ya saben que soy el que manda en la gatita. Y llevo todos los días los reales en la carterita. Los reales en la carterita y llevo todos los días. Y me voy a decir cantando con esta gran melodía. Como usted, Wiccao Guerrero, y perdiste la policía. Le voy a meter tres presas y aquí a la voz de la policía. Y acá va a ser policía que empieza a meter el regreso. Cuando usted va junto a mí, no ya no vengo de regreso. Cantando una pata de alma, yo no le miro progreso. Le voy a quitar el tatal de la nuca con el pecuento. Hola, tanto que me tiraron, me miran como se dejaron.